Los jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente. A ver amigos, vamos a ver cómo está Twitter. Dice Tulia Sirenois Precepts. Quiero, querido obradorista, querido Chairo, querido seguidor de Obrador. A tus abuelitos, a tus papás, les llegarán tres mil pesos al mes que tienen que gastar en consultas y medicinas que el gobierno no les da. No pueden salir a la calle sin miedo a que te asalten, desaparecen o que te levanten. Tus hijos llevan una mierda de libros, de texto, no les enseñan a sumar, no les enseñan matemáticas. Tus impuestos se los meten al bolsillo los hijos del presidente para hacer obras mal hechas que nunca van a poder usar ni aprovechar. Amigos, el Tren Maya es solo un pretexto para robar de estos hijos de obrador y del mismo de obrador. Y el Tren Maya nunca va a servir para nada. El Tren Maya nunca va a tener dividendos. El Tren Maya, al contrario, va a ser una carga alerario. Entonces, ¿de qué sirve el mendigo Tren Maya? Para robar, para robar, amigos, para sacar provecho. ¿Ya terminaste de castigar al PRI, amigo Chairo? ¿Ya terminaste de castigar al PRI? No seas güey. Pues, amigos, te salieron peor. Ahora tienes que castigar a Almo y a sus hijos. Todos, porque todos los antiguos de Peña hoy apoyan a Morena. Tienen candidaturas, embajadas o contratos. Amigos, todos los que apoyaron al PRI, todos los que votaron por Morena en el 2012, ahora votan por Almo, por Morena. Todos, porque dice que Peña Nieto era un corrupto. Por eso lo echaron para atrás. Por eso lo desecharon. Por eso desecharon a Peña Nieto. Porque dice que era un corrupto y era un ratero y el presidente más ratero. Pues, amigos, Peña Nieto se quedó cortito con este Almo. Con este güey que... Pero les juega el dedo en la boca y no tienen vergüenza a toda la chairiza. Amigo Chairo, ¿ya terminaste de castigar al PAN también? O sea, el PRIAN. Vamos a castigar al PRIAN porque el PRIAN era uno, son unos corruptos. Amigos, porque por castigarlo, castigar al PRIAN, te quitaron el Seguro Popular. Acuérdate, te quitaron el Seguro Popular. Las escuelas de tiempo completo, también te las quitaron. Tan solo por castigar al PRIAN, o sea, al PRI y al PAN, a Peña Nieto, a García Luna, todos ellos. Las estancias infantiles también te las quitaron y ya casi destruyen al INAI. Y además, ya casi se apoderan de la Suprema Corte de Justicia. O sea, en otras palabras, amigo Chairo, ¿ya terminaste de castigar al PRIAN? Pues por castigar al PRIAN, te va, entregaste a México completo. Y se quejaban del saqueo y que venían a robar y que estaban robando. Amigos, aquí no solamente se perdieron unos cuantos pesos del presupuesto. Este, en este gobierno, toda la chairiza, todos los chairos, entregaron el país completo. Entregaron el país completo a este méndigo dictador comunista que llegó a México y se llama Andrés Manuel López Obrador y toda su gavilla y toda su pandilla. ¿Quieres votar por la continuidad? ¿Eso es lo que quieres? En lugar de castigar a Morena porque salió peor que el PRIAN, ¿lo quieres castigar? ¿Lo quieres castigar de veras, amigo Chairo? ¿De qué? ¿Del ardor de los empresarios de cada edad tienen más dinero? O sea, los chairos están bien contentos porque, pues los que robaban antes ya no roban. Dicen, ya es que están ardidos porque ya no pueden robar. No, güey, los de antes no robaban. Pero, ¿quién está robando ahora? Y más peor, estos güeyes tienen las manos metidas en el pastel, pero completas. De la clase media a la que jamás vas a pertenecer mientras gobierne Morena. Amigos, tú Chairo que me escuchas, tú Pegelagarto que me escuchas, tú todo Chairo, seguidor de Obrador, encandidado, como te llames o como te quieras llamar, Morenista, López Obradorista o lo que sea. Nunca vas a pertenecer a la clase media y si estás en la clase media y sigues votando por Morena, pues vas a irte a la pobreza. ¿Cuál es la razón? Porque estos chairos pobretones que no salen adelante, que están esperando una de arriba o que siguen a Morena, lo que sea. Todos estos chairos. ¿Cuál es la razón por qué nunca van a ser de la clase media? Nunca. Porque simplemente la clase media va a desaparecer. Estos güeyes solamente van a dejar a un país con dos clases sociales, los más ricos y los más pobres. Siendo los más ricos, ya saben quién. Obrador, sus hijos y todos los de Morena y todos sus ecuaces y sus amigos, los machuchones. Así va a quedar México, se siguen votando por Morena. Los chairos castigaron al priam por ratero y castigaron al priam porque robaban mucho y porque eran corruptos. Amigos, le salieron peores, pero no solamente le salieron peores, sino que los van a dejar con una mano y otra atrás a la pobre chairiza. Te lo han dicho muchas veces, pero no entiendo este amigo chairo. Eres una mascota. Obrador, te lo ha dicho. Eres una mascota, eres un solo vino que nada más estás esperando tu migaja. Un pobre al que quieren ver jodido para contentarlo con limonas y que tu voto sea barato. Pero mientras estos cuatro huevones, estos que tenemos aquí abajo, rateros, no tienen, te tienen defendiéndote porque crees que te van a representar. Me das pena, obradorista. Me das pena, chairo. Me das pena, encandilado. Me das pena, solo vino, mascota, porque ya perdiste, ya perdieron. Si tú perdiste, no solo tu futuro, sino tu dignidad. Pero aquí el caso es que estos que siguen a Obrador y están votando en Morena, no solamente perdieron ellos su dignidad, su futuro y van a seguir de pobres, sino que están arrastrando a todos los mexicanos y a todo México a la pobreza y a la dictadura. Ya estarán muy contentos. Pues que les haga buen provecho, Chairiza, y bienvenidos a la cuarta de formación. Chairiza, y bienvenidos a la cuarta de formación.